En estos últimos días como rey, Juan Carlos ha recibido apoyo en todos los actos a los que ha asistido. Con empresarios, militares, o en los toros. Según el barómetro de la Sexta, más del 88% valora positivamente la abdicación del monarca. La nota que le ponen los españoles a su reinado crece con el anuncio de su abdicación hasta el 6,66 sobre 10. Sin embargo, la noticia también ha tenido contestación entre algunas fuerzas políticas. A reclamar juntos un referéndum para que el pueblo decida e iniciar el camino a un país más justo, más democrático y más solidario. ¿Cuál es la excusa hoy para que no sea la gente la que pueda decidir sobre una cuestión así, para que se les catime a la gente el derecho de votarlo? Además, hay rechazo entre ciudadanos que han salido a la calle. Quieren un referéndum para decidir entre monarquía o república. Si realmente Felipe de Borbón quiere ser el jefe del Estado, que nos lo pregunte a los españoles. No, 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 eso no, porque es abrir la constitución en canal. Y por lo tanto, es decir, no, no, la constitución dice que esto es una monarquía parlamentaria. Vamos a ser un país serio, vamos a no ser un país bananero que de repente tira por la borda lo que ha hecho en los últimos 40 años. Es el mejor momento para hacer un referéndum porque es el momento propicio, es el momento en el que abdica un rey, en el que se puede cerrar una puerta y se puede abrir otra nueva, distinta. Es que no veo qué necesidad hay de violar la constitución. Los partidos que ahora suman la mayoría muy absoluta, muy sobrada en el Congreso de los Diputados, no están por esa reforma constitucional. Las dudas sobre la legitimidad del príncipe emanan del origen de la monarquía en España. La monarquía en España no se votó, se votó en un paquete cerrado con la constitución española, donde no había opciones, era la libertad con todo esto o el régimen anterior. Es maravilloso que quienes están hablando de democratizar empiezan por dinamitar la constitución para según ellos traer más democracia.